Ahora si mis niñitos, los quiero aquí bien sentaditos Herubiel, Sebastián, Dilan, Abdiel, bien tranquilitos Tu también Tocayito, porque le vamos a contar la historia de Pancho López Y ahí la va con todo cariño, para todos los pequeñitos seguidores de la plaza Norteña Nací en Chihuahua en 906, en un fintatiba con ciprés A los dos años ya hablaba inglés, mató a dos hombres a la edad de tres A los cuatro años sabía cantar, tocar guitarra y hasta bailar Y su papá lo dejaba tomar, y se emborrachaba con puro mezcal A los cinco años sabía montar, la carabina sabía pulsar Y a treinta yardas sabía pagar, un ojo a un piojo y sin apuntar A los seis años se enamoró, luego a los siete pues se casó Lo que tenía que pasar pasó, y a los ocho papá resultó Y así la historia se terminó, porque a los nueve Pancho murió Y el consejo de la historia es, no vivas la vida con tanta rapidez Pancho, Pancho López, a la casa del Guaparán Pancho, Pancho López, chiquito pero matón Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón Y ya cuando se encontraba en la cárcel, se ponía las botas Y se iba a zapatear con la brasa norteña el pelado Cuando la brasa yo escucho tocar, se llorre bien el tambor enero Se llorre bien el acordeonero, se llorre bien el saxofonero Se llorre bien el saxofonero, se llorre bien el bajo testero Cuando la brasa yo escucho tocar, se llorre bien el tambor enero Se llorre bien el acordeonero, se llorre bien el saxofonero Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todos vamos a aplaudir A silbar, a silbar, todos vamos a silbar Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado a usted? ¡Hey! 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 ¡Hey!